Esta historia es una historia que muchos de ustedes conocen sin duda. Es una historia de mucho, fue de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero terminó cometiéndose en el correr del tiempo una historia de vida en vez de una historia de muerte. Y eso es lo que queremos transmitir a la gente que asiste a estas conferencias. Yo me dedico a dar conferencias por todo el mundo, a empresas. Soy consultor de empresas, aparte de ser empresario, de tener mis negocios y eso. Yo hace tiempo atrás me oponía a dar conferencias porque me parecía que era una cosa poco ética a cobrar por un hecho muy duro, lucrar por un hecho muy duro que nos pasó, en la cual murieron muchos amigos nuestros, ¿verdad? Y después de veterano, ya a los 50 y pico de años, que pasé calladito, sin hablar nunca, y haciendo mi vida fuera de la historia de Estados Andes. Ya me toca dar una conferencia allá en Argentina, justo en Mendoza. Y después la conferencia una señora se me arrima llorando, me abraza y me dice, mirá, yo tenía pensado suicidarme la semana que viene. Y después de ver todo lo que ustedes pelearon y lucharon por vivir, yo no tengo derecho a quitarme la vida, ¿verdad? De alguna forma lo que queremos es transmitir a las personas algunas herramientas para que puedan salir más rápidamente cuando tocan sus cordilleras y las sufren, poder salir de ellas más rápidamente, ¿verdad? El mensaje más importante es el saber que se puede. Nosotros, personas comunes y corrientes, chicos de 18, 20 años, personas comunes, ordinarias, llegamos a hacer cosas extraordinarias que difícil de comprender y difícil de pensar cómo logramos hacerlo, ¿verdad? Hoy día uno va a esa cordillera con terribles equipos, con unas ropas espectaculares para alta montaña y pasa realmente mal, ¿verdad? Imagínense lo que es estar ahí de repente, estar descalzo durante tres días, tres noches, sin poder dormir, sin zapatos, sin medias, con los pies en la nieve, desnudos prácticamente, pero el ser humano tiene esa capacidad dentro de sí mismo de poder soportar cosas que parecen insoportables y bueno, otros como grupo que logramos unirnos mucho, con muchos afectos, con mucho amor, con mucha fuerza, con mucha esperanza, con mucha solidaridad y pensando fundamentalmente en nuestras familias, logramos sobrevivir y salir de ahí. Todo lo que hicimos nosotros allá en la montaña lo hicimos por nuestras familias porque era más fácil de repente morirse que dejarse morir, que era fácil, que seguir peleando y seguir sufriendo, ¿verdad? Tomar esa decisión fue terrible, fue inhumana, fue cruel, fue indigno, humillante, ¿verdad? Fue terrible, pero o hacíamos un suicidio colectivo y no tomábamos las proteínas de nuestros amigos y nos moríamos todos, o tomamos esas proteínas para salvarnos y llegar a nuestras casas para decir a nuestros pares, parmes de sufrir que estamos vivos. Y yo creo que eso en aquel momento fue un golpe muy terrible para nosotros, pero fue, yo te diría, lo menos importante que hicimos. Para la gente de repente es lo más fuerte que hicimos, pero para nosotros fue lo menos importante que hicimos. Te aseguro que mucho peor que el hambre era la sed, la sed era terrible. El frío, no sé cómo explicarte qué es el frío. No sé si entraste en una cámara frigorífica de carnes un día, 20 grados bajo cero, y bueno, nosotros tuvimos 73 días, como estás tú vestido, allá adentro, ¿verdad? Sin darnos respiros un minuto, el frío permanente, que era realmente terrible. Y la sed era espantosa. Si estaba lleno de nieve, pero con esas temperaturas era imposible hacer agua, ¿verdad? Y en ese avión no había absolutamente nada, no había recursos de ningún tipo, no había linterno, no había manto, no había frazada, no había absolutamente nada. No había un botiquín, no había una linterna. Era un avión de las fuerzas del charteado, ¿verdad? Pero la creatividad fue grande de todos nosotros y logramos hacer todo tipo de cosas.